hoy 2 de junio celebramos a los santos marcelino y pedro mártires año 304 el primero de estos santos mártires era un sacerdote muy estimado en roma y el segundo era un fervoroso cristiano que tenía el poder especial de expulsar a los demonios fueron llevados a prisión por los enemigos de la religión pero en la cárcel se dedicaron a predicar con tal entusiasmo que lograron convertir al carcelero a su mujer a sus hijos y a varios prisioneros que antes no eran creyentes disgustados por esto los gobernantes les decretaron pena de muerte la selva negra a marcelino y pedro los llevaron a un bosque llamado la selva negra y allá los romanos cortándoles la cabeza y los sepultaron en el más profundo secreto para que nadie supiera dónde estaban enterrados pero el verdugo al verlo santamente que habían muerto se convirtió al cristianismo y contó dónde estaban sepultados los cristianos fueron y sacaron los restos de los dos santos y les dieron honrosa sepultura después el emperador constantino construyó una basílica sobre la tumba de los dos mártires y quiso que en ese sitio fuera sepultada su madre santa elena las crónicas antiguas narran que ante los restos de los santos marcelino y pedro se obraron numerosos milagros y que las gentes repetían marcelino y pedro poderosos protectores escuchen nuestros clamores oído de junio también celebramos a san potino y los mártires de león año 177 uno de los documentos antiguos más impresionantes es la carta que los prisioneros sobrevivientes de la matanza de cristianos de león escribieron a las demás iglesias narrando lo que sucedió a su obispo san potino y a los valerosos mártires que prefirieron morir antes que renegar de su religión leamos con todo respeto y devoción lo que dice este documento tan antiguo al cual un escritor calificó como la perla de la literatura cristiana en el siglo segundo dice así es imposible narrar por escrito los terribles sufrimientos que llegaron a los seguidores de cristo en la persecución de tiempos del gobierno de marco aurelio en león a causa del furor de los enemigos y nuestra santa religión empezaron por excluir del mercado y de los negocios a todo el que creyera en cristo luego comenzaron a atacar a pedradas por las calles a los que pertenecieran a nuestra religión los cristianos más conocidos importantes fueron llevados a tribunales y condenados a prisión viendo el modo tan injusto como eran juzgados un joven gritó en pleno tribunal no estoy de acuerdo con que a estos hombres les condenen sin más ni más sin permitirles ninguna defensa el juez le preguntó al joven es que usted también es cristiano si lo soy por la gracia de dios respondió el muchacho e inmediatamente fue llevado también a la cárcel grave peligro y sucedió que la cárcel eran tanto los sufrimientos y tan terrible las humillaciones que los más cobardes empezaron a renegar de sus creencias y nosotros empezamos a sentir un gran temor de que por miedo a las torturas fueran a renegar varios más y entonces no dedicamos todos a rezar con gran fervor pidiendo a dios que no permitiera que ninguno de los creyentes se fuera a alejar por miedo de las santas verdades de la fe y todos los días llegaban a la prisión más y más cristianos acusados de un solo delito el de pertenecer a nuestra santa religión las calumnias los enemigos de nuestra religión nos inventaron que nosotros éramos unos antropófagos que comíamos carne humana y que celebrábamos reuniones nocturnas llenas de maldad y esto hizo que muchos del pueblo que antes nos estimaban se volvieran contra nosotros y así se juntaron el odio popular y la crueldad de los que tenían la autoridad y cebaron sus venganzas en todos los que se proclamaban amigos de jesucristo los valientes héroes el obispo potino a pesar de ser un venerable anciano de 90 años fue arrastrado por las calles y llevado al tribunal delante del gobernador declaró que no es cierto que los cristianos sean antropófagos y que comen carnes humanas o que celebran reuniones nocturnas para cometer maldades sino que en la eucaristía comen el cuerpo santísimo de cristo jesús y se reúnen en vigilias nocturnas para rezar y meditar en la palabra de dios el obispo se declaró cristiano para siempre y le fueron golpeadas las manos y los pies hasta que perdió el sentido lo llevaron luego a la cárcel y allá a los dos días murió había una joven llamada blandina y de quien todos teníamos temor de que por su debilidad natural sintiera miedo de renegar de la fe pero dios le concedió un valor tan grande que a pesar de que los verdugos quedaran rendidos de tanto darle azotes y su cuerpo quedó destrozado a fuetazos ni por un momento dejó de proclamar su fe en jesucristo un buen grupo de mártires presididos por los fieles llamados santos y atalo fueron presentados a las fiestas para ser devorados pero las fieras los respetaron entonces se dedicaron los verdugos a atormentarlos con toda clase de objetos martirizadores pero estos atletas de cristo demostraban cada vez más valor les declararon que quedarían libres si renunciaban a ser cristianos pero todos proclamaron que querían permanecer fieles hasta el último momento a nuestra religión y sigue diciendo la carta los mártires permanecieron lleno de caridad y de humildad rezaban por sus perseguidores y declaraban que les perdonaban todo repetían la oración de san esteban dios mío no les tomes cuenta de este pecado y los que al principio sentían mucho miedo al ver el ejemplo de los más valientes se fueron animando y llenando de valor luego un médico muy afamado llamado alejandro y empezó a animarlos a todos y el juez le preguntó es que usted también es cristiano si soy cristiano respondió alejandro e inmediatamente lo llevaron también para atormentarlo un muchacho de sólo 15 años fue atormentado atrozmente y no lograron que dejara de decir que amaba a jesucristo a una joven le echaron entre una red y la llevaron a la plaza a que la cornearán toros muy feroces y ella murió gritando que amaba a dios y creía en cristo la gente decía que nunca había visto una muchacha tan valiente santos potino y compañeros mártires rogad por nosotros